Si vas a regalar lümaos a una persona, sobre todo a un hombre, significa que su esposa le está sacando la vuelta. Hola chicos, lo que estáis viendo es en nuestro canal Yuan y Raffo TV. Soy Yuan. Yo soy Raffo. Bueno, en el video anterior hemos hablado las cosas que uno no puede hacer en China. Así es. Y en este mismo video hemos hablado de una cosa que no se puede regalar en China, o mejor que no lo regales. Así es. Y vamos en ese video a extender un poquito sobre ese tema. ¿Cuál es una cosa que no se puede regalar en China? Así que empecemos. Vamos a repetir los puntos anteriores. Primero, las peras. ¿Por qué? Yo lo recuerdo. A ver. Dime. Porque la pera en chino significa separación y partir la pera, entonces era como indicar que alguien se iba a separar o te ibas a separar de algún ser querido, si no me equivoco. ¿Cierto? ¿Se acuerdan? Se acuerdan muy bien. Me desco comida, por favor. Ok, Raffo. ¿Te acuerdas de otro objeto que no se puede regalar en China? Que es reloj. ¿Reloj de pared? Sí. ¿Por qué? Porque regalar un reloj de pared en chino significa como asistir a un funeral. Entonces es como desearle la muerte a alguien. Sí, exacto. Porque zhong es reloj. Así que regalar es zhong. Si dices zhong zhong, además de significar regalar reloj, es asistir a un funeral. Es que vas a desear que alguien se muera. No es un buen deseo. Otro objeto que es paraguas. ¿Por qué? ¿Paraguas? San es el chino para paraguas, pero san más o menos tiene la misma pronunciación de san, que es separarse. Ok, está relacionado con la primera de pera más o menos. Sí, con la jugada de palabras, de los tonos, de los significados de las palabras. Otra cosa muy parecida es zhan zhi, abanico. ¿Y es también igual que paraguas y peras? ¿Tiene que ver con separación? Sí, muy bien. Adivinaste. Ah, soy un genio del chino, Dios mío. Porque es zhan zhi, es abanico, y suena un poquito parecido a zhan, que es separarse. ¿Sabes qué? Yo me acuerdo de uno. Sombrero verde. Nunca regales un sombrero verde porque es como decir que a esta persona le están sacando la vuelta, ¿cierto? Sí, porque el sombrero verde en chino es lü maoze. Maoze es gorro o sombrero lü es verde. Pero si vas a decir que vas a regalar lü maoze a una persona, sobre todo a un hombre, significa que su esposa le está sacando la vuelta. Si vas a visitar a alguien, quieres comprar flores, nunca compres cristantemos. Ah, ¿no? Porque cristantemos solo se utilizan para las ocasiones como los funerales. Cuando vistas a una persona fallecida, por ejemplo, puedes llevarte un ramo de cristantemos. Ok. Yo me hacé otra. Sí, dime. Cuatro en chino se pronuncia igual que la palabra muerte, ¿cierto? No es igual, pero muy parecido. Muy parecido. Ok, entonces no es bueno regalar una cosa pero que sea en cuantidades de cuatro unidades. Si no, significa como algo con la muerte, ¿cierto? Exacto. Eso no significa algo de buena suerte. Es decir, que si vas a regalar algo a alguien, evita número cuatro. A lo mejor si quieres regalar cosas, regala en pares. Ah, ¿sí? Sí, porque tenemos un dicho en China, todas las cosas buenas vienen en pares. Como las parejas. Sobre los colores, evitan mejor el color blanco y negro, aunque no es un tabú absoluto. Pero para nosotros siempre nos gustan los colores más llamativos, por ejemplo, rojo. Ah, ¿sí? Sí. Otra cosa, no regalas velas, sobre todo las velas blancas. Porque las velas sirven, además de las situaciones como apagón, se utiliza para velar. Ah, para velar a los muertos. Sí. Rafa. Dime. Si tú tienes amigo chino, no le regales zapatos tampoco. ¿Ah, no? En realidad regalas zapatos algo bonito a mí me parece, pero hay una superstición que también dice que si tú vas a regalar zapatos a alguien, sobre todo, sobre todo, si este zapato no le queda bien, le queda chiquito, significa que tú estás como poniendo obstáculos a esta persona, estás como dándole dificultades, algo así. Ah, ¿sí? Por ejemplo, en los trabajos, en las empresas, si alguien te está dando, no sé, problemas, sobre todo tus supervisores o tus jefes, siempre decimos que esta persona te está poniendo zapatos pequeños. Ah, caramba. Sí. Ok, chicos, eso sería todo para hoy día sobre la cosa que no se pueden regalar en China. Así es. Bueno, en realidad, algunos de ellos se pueden, pero hay que tener cuidado, considerando las diferentes ocasiones, ¿no? Bueno, chicos, si les ha gustado este video, nos pueden dar un like y además suscríbanse a nuestro canal. Así es. Aquí en circulito, nuestro símbolo. Y bueno, chicos, entonces nos vemos en el siguiente video. Adiós. Así es, chicos. Adiós.